¡Vamos! 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 ¡Buen cuchillo, buen pase! ¡Dale! ¡Buen cuchillo, buen pase! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Aquí! ¡Aquí, a por qué! ¡Buenos, ¡bueno, bueno! ¡Dale! ¡Dale, miradito, muchachos! ¡Dale, me voy a recibir! ¡Dale! ¡Me voy a recibir! ¡Vamos! ¡V예요! ¡Buenas-buena! ¡Buenas-buenas! ¡Dale! ¡Buenas-ba-ba-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-bわ-ba-ba. ¡Buenas-ba-ba-b好-bi-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-dale! ¡Vamos, vamos, vamos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah!... Reciclo. ¡Vamos! ¡Repito! ¡Allí está sobre... ¡Vamos!... ¡Vamos!... ¡cong需! ¡Bien! ¡Bien, bien! Sigue esta... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aversus! ¡Aversus con el tema de utensils! ¡Has venido al juego! ¡Dale ! ¡Vamos! ¡Dale ! ¡Tomá personen eso, vamos! amén Muy buena muchachos. Está bien. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Corte! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! ¡No tenemos nunca el balón en el lugar! ¡Dale! ¡Vamos! Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vamos. Se puede hacer paralelo. Vamos. ¿Vale? Ahí va. Siéntate acá, miren. Mira acá. ¿Vale? Vale. Eso es. Piede derecho ya. Piede derecho, piede derecho para finalizar. Piede afuera. Piede afuera para finalizar. Vamos. Vamos. ¿Qué se pasa? Piede afuera. Piede afuera. Piede afuera. Dale. Bien. Se quedan ahí para golpear. Se asegura un buen pase. Ese es. Dale. 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 Buena. Buenísima. ¡Bien! 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 esa es, a scholando Dale, 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 ojo, la gente que está muy complicada, puede hacer un control, dale, puede hacer un control igual, dale, buena, buena, dale, 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 dale. Dale, 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 muy buena, muy buena, muy buena, muy buen, ahí va, Un poco el muchacho está saliendo muy bien, concentradito, dale, démosle un minuto más, un minuto más concentrado, dale, buena, 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 dale, vamos, vamos, que sean todas buenas, vamos, que sean todas buenas, dale, que sean todas buenas, dale, bien, buen pase, buen pase, buen pase, dale, dale, que logre el chico, vamos. Dale, bien, bien. Esa es Buen técnico, pues el técnico, ¿eh? Dale, un minuto más, ¡bien, ratificando! Dale, dale, basilo, dale, no se rape el futuro, dale, solo derecha, dale, busco la derecha, solotrackando, bueno, bueno, buena, dulce y ... ¡Bien! Exacto, la velocidad, el señor. ¡Puede! ¡Vale! Control así viene mal, control así viene mal ¡José! ¡Dale, muchachos! ¡Dale! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Muchachos! El que está en la estada tiene que hacer bien un movimiento Aunque sean dos pasitos, dos pasitos que tienes que mover Nada más Vuelta ¿Qué pasa? ¡Vale, vale, vale! ¡Fue decepcion! ¡Fue decepcion! ¡Fue decepcion, Fue decepcion! ¡Bien, bueno! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está, papá, buena, buena, ahí va Y ojalá recibo con el pie de afuera Me roba, ya Con el pie de afuera, guardo Vale, esa ahí Queda afuera, esa Me queda afuera Me queda adelante Me queda adelante Me queda adelante para resolver Puedes quedar frente al arquero Dale, o para sacar un centro Tengo que recibir con el pie de afuera Me queda el balón Me queda el balón para... Bien, dale, bien Vamos, vamos, vamos Me queda el pie de izquierdo, muchacho, dale Me va a recibir por fuera Que nos queda adelante Esa es, dale Vale, vamos Vale, bien Vamos Me queda el pie de izquierdo, muchacho Que nos queda adelante Vale, buena, buena Vale, vale Esa es, buena, vale Que pesca, bien Vale, bien Dale, dale Que te voy a comunicarme acá, muchachos, vamos, dale Dale Vamos 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 Esa es, en Aguardo Bien, en Mati Bueno, bueno, bueno Vale Dale, buenísimo, dale Bien, Renato, buena, buena Dale Muy buena, dale Buena, 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 dale Esa es, buena, 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 ahí está Dale Dale Que reciben por fuera, muchachos, con pie El pie que va por fuera El pie que va por fuera, muchachos, dale Ahí Felipe queda afuera Izquierdo acá, pie derecho allá, se va Para recibir Vamos Se ve que hace adelante el balón Dale, vamos Piedad por la Bien Dale Piedad afuera para recibir Piedad afuera Izquierda adelante Dale, vamos Dale Dale Eso es Vamos 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 en la pared Esa es Dale Dale Buena Bien perfilado Bien perfilado, más fácil Más fácil Esa es Dale Vamos Bien durando Esa es Dale Dale Eso, buena, buena Buena, buena, buena Esa es Bien Hable Bien Vamos Ahí Esa es Bien Dese Más fácil Dese Dese ¡Dale! ¡Dale! ¡Se va! ¡Escuquemos acá! ¡No sale! ¡Escuquemos acá! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Polición! ¡Dale! 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 ¡Adown! ¡Dale! Un jugo a lembólero ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenasει paras! ¡Aquí! ¡ nämatchim! Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena Felipe. Buena, Felipe, el espacio ahora, fría la espalda de Gabriel, Gabriel primero. ¡Ale! ¡Poco, que es una garganta que lleva la marca y la dejas pasar y hasta luego a Felipe! ¡Eso es! ¡Eso es, va! ¡Bueno, muy mucho, Ale! ¡Eso es! ¡La final! ¡Puede acompañar, Ale! ¡Puede acompañar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dos toques! ¡Hagan dos toques, Felipe! ¡Bármala de nuevo! ¡Bármala de nuevo! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso es, ahí está, buena Buena, eso es Dale Felipe, cierra, cierra, cierra Aquí te cierra Ahí está como 9 Ahí hacemos los gols en el área Va, otra vez Va, eso es, rebota Va, rebota Anda, anda que desciende Gabriel Anda, anda, anda Buena, ahí Dale que no pasa nada Buena, buena, ven Uno, uno, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Eso, eso Eso Buena Buena Está grabado Está grabado Buena Está grabando Está grabando Eso es Buena Arriba, arriba, sirve, sirve Ahí está, buena, manche Bien ¿Vale? Buena Ahora, dale, dale, dale Buena 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 Eso dale Buen rebote Uno, dos Buena Un minutito Dale que está bueno Dale que está bueno Eso es Eso es Vale, vale Buena 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos con la pelota Vamos con la pelota Ataquemos los pasos vacíos Bien Después vamos a cambiar los perfiles Vamos con el alabante Vamos con el alabante Eso es Listo Buena Tranquilo Uno Vale Buena Buena Toca Uno Bien para abajo la pelota Bien para abajo Bueno Buena Bien un poquito Eso es Bate, dale, bate Uno Dos Buena Adelante A la banderita A la banderita Manu A la banderita A la banderita Buena Se quedan muy atrás Con todo lo que necesitamos Bien Buena Buena Se van a correr por fuera Eso es Por eso Manu Eso es En adelante Esa salida Bien Bien Buena 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 Eso es Da Buena Ahí está La salida Avance Miren Miren Atacante Juego Uno con el volante Va Cortito Cortito El rebote Eso es Buena No vayan Tranquilo 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 Controla Ahí Cortito Vuelta Tranquilo Vuelta 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 La diferencia La sorpresa Clave Adentro Gustavo Adentro Ya Ya Ahora Buena Manu Bien hablado Bien 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 Chino Paz Y Va Quinta la bandera Eso es Bien ¿Y le dieron a 480 no? No 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 Dios mío Como a las 3 Si no se podía Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¡Bien!